Viene la pelota ahora, intentan cambiar aquí con Kevin Méndez, Kevin Méndez quiere rematar pero lo marca justito, Javier Méndez, Kevin Méndez llega nuevamente, todo entre los Méndez, con Conde embolsa la pelota, cuando el viruta le hace cual Jesucristo el gesto de abrir sus manos para que no pueda sacar pero no le importa nada, saca igual Conde y la roba, muy buena manera allí, defensor Sporting la tenía Fran Barrios de muy gran partido, la verdad que sí. Matías Cabrera que busca y intenta rematar, le va a pegar, colazo, gol, de Defensor Sporting, Matías Cabrera me vuelvo loca papá, el golazo que me diste por favor, sí, fui yo lo dice él, absolutamente de otro partido, cuando Danubio quería aguantar el resultado, cuando Defensor tuvo los mejores minutos, aprontate Rossi para decirme qué pasó con Defensor y aprontate Correa para decirme qué pasó con Danubio, el banco enloquece, todos enloquecemos aquí, Danubio cero, Defensor Sporting uno. ¿Qué pasó? Me pregunto lo mismo en la hora, fue un disparate este gol, la verdad, qué divino gol, qué divino gol, esto era lo que le faltaba al partido, se acordaron de ponerlo en el último minuto, no puedo creerlo, estoy en shock, me puse como la señora de Danubio, como loca a gritar. ¡Qué golazo por favor! Y a último minuto, bueno, Rocco se dio un abrazo con todo el cuerpo técnico, los cuatro pegaron un salto ahí, se va a venir el zurdo de Lamas en Defensor Sporting para el final de este partido. ¡Tiro todo, tiro todo, Correa! ¿Qué está pasando, Correa? Lo que hablábamos, necesitaba Defensor que aparecieran sus referentes, los equipos que vinieron para devolver a Primera División a Defensor, donde tiene que estar, sacó un zapatazo de otro partido, un gol de otro partido, y así lo festejó. Hermoso. Soy yo, soy yo, y acá vine a dar la cara, obviamente que sabe que está en el leve con el conjunto Violeta, pero ojalá que este sea, que se abra otro campeonato para Defensor Sporting, que se acerque a la tabla de división y pasa a Danubio en la tabla de posiciones. Gracias por ver el video.